Las conmovedoras lecciones de altruismo, honestidad y entregas sin límites a la causa independentista del prócer Francisco Vicente Aguilera fueron resaltadas en actos realizados en la capital Granmense con motivo del aniversario 145 de la muerte del ilustre Bayamense. Sencillo pero emotivo, devine el acto que tuvo lugar frente al monumento retablo de los héroes y comenzó con la colocación de una ofrenda floral a nombre del pueblo de Bayamo ante la estatua que perpetúa el legado de Aguilera y sitio donde reposan sus restos. En la ocasión se recordó que el Patricio, nacido acá el 23 de junio de 1821 y heredero de una de las mayores fortunas del oriente del país fue uno de los líderes de la conspiración iniciadora de la primera contienda por la independencia de Cuba iniciada el 10 de octubre de 1868. Al referirse al legado del prócer, la joven Dayana Hernández, miembro de la asociación Hermanos Saiz significó que el millonario heroico como lo calificara el apóstol José Martí trasciende como un ejemplo de entrega total a la patria. Su frase célebre, nada tengo mientras no tenga patria, deviene motivación cotidiana para las nuevas generaciones de cubanos. En la ocasión, Idel Mismari, investigadora del Centro de Investigaciones Socioculturales Casa de la Nacionalidad Cubana, presentó el libro Francisco Vicente Aguilera, correspondencia 1873-1877, del máster Ludín Fonseca, historiador de la ciudad de Bayamo. Según precisó la especialista, el volumen publicado por Ediciones Boloña compila 254 cartas escritas en el exilio en ese periodo y muestra a la personalidad histórica del prócer desde su dimensión humana. También como parte del tributo se desarrolló el panel Fuentes Bibliográficas para el estudio del pensamiento de Francisco Vicente Aguilera a cargo de Liliana Larcón Vázquez, especialista del Centro de Investigaciones Socioculturales Casa de la Nacionalidad. En la ocasión se analizó el deber patrio como categoría suprema del pensamiento del patricio. Al respecto, la especialista destacó que su trayectoria política simboliza el desprendimiento de bienes materiales en beneficio de un bien común mayor, la independencia de la patria y con ella la consecución de una república plena. Es considerado además uno de los representantes del integracionismo caribeño y precursor del latinoamericanismo. Según se significó, no es casual que José Martí utilice el calificativo padre de la república para referirse al líder revolucionario. Lo es porque trasciende por su profunda vocación ético-humanista, por su independentismo y su búsqueda de la justicia social. Daria Lerías Borrero, en directo.